qué tal cómo estáis amigas amigos lo primero de todo como siempre muchísimas gracias por estar en vuestra compañía hoy en este vídeo voy a hacer algo que según dicen las malas lenguas es muy odioso porque porque todas las comparaciones según ese mismo dicho esa definición son odiosas pero qué voy a comparar yo dentro de mis humildes posibilidades como ya sabéis hasta dónde llega pues digamos mi nivel de usuario estoy en un término medio bajo o al menos así me considero en muchos aspectos de este mundillo genu linux pues voy a tratar de hacer una comparativa entre pay wire y pulse audio los dos se consideran servers de audio aunque el primero sabemos que es un server multimedia en general pulse audio solamente es un server de audio como la palabra dice y vamos a tratar de ver los entresijos y de alguna manera comparar y sacar conclusiones así que amigas amigos nos vemos después de la música las letras el logo y la parafarnalia que tenemos montada al principio hasta ahora bueno pues ya estamos por aquí y de momento me quedo en la misma distro que había arrancado al principio más que nada porque es la primera que me arrancar el grupo no voy a tocarlo si no hubiese empezado primero con la de pulse audio que es la otra distro que está en esta misma máquina con dual boot y que allí solamente veremos pulse audio bueno veremos veremos lo que los inputs nos digan lo que podamos ver según podamos entre sacar de la poca información que podemos sacar tanto de la terminal como del patch by al uso que aún podemos tener en un sistema pulse audio que evidentemente no van a ser ni los help booms como tenemos aquí uno ni va a ser tampoco el qpw graph que es el otro que tenemos por aquí que sí que ya lo he instalado ya lo tengo instalado este sí que lo voy a pagar del todo porque con uno que tengamos me basta vamos a ver el tema vamos a ponernos por aquí y primero vamos a ir y vamos a hacerlo igual en la otra distro para que a mí sí me se me escapa algo y a veces suelto alguna barbaridad y si son pocas las menos posibles ya veréis que saldrá dos asteriscos y un texto eso lo pondré ya en edición porque a lo mejor he soltado un palabra y tenía que haber dicho otra cosa suelo confundir mucho pi wire por pulse audio supongo porque los dos empiezan por p me ha pasado muchas veces dicho esto vamos al grano primero empezamos con lo que tenemos en la terminal y en la terminal pues que tenemos lo voy a poner por aquí arriba a ver si molesto menos más pequeño que tenemos aquí no hagáis mucho caso porque como veis estoy mirando para otro lado pero por no mover más la la camarita primero aquí podemos hacer un pctl info si lo haces la primera vez antes de habilitar ningún pi wire ni nada tal como lo tienes aquí te saldrá solamente pulse audio y nada más sigamos aquí sí que tengo habilitado pi wire a través de los ppas aún no he tenido tiempo de aquí experimentar con los backports de debian lo siento no tengo tiempo y se me viene encima una semana aún muchísimo más complicada pero eso es problema mío especificación de las muestras por defecto sample rate pues ya lo tengo 44 mil 100 y esto si tienes una actualización de pi wire te lo va a cambiar pero ahí lo dejo destino por defecto quedaos con esto porque entra dentro de la comparativa cuando entremos a comparar pulse audio en la otra distro destino por defecto aquí con la palabra alza delante me detecta en output pues que tengo la presonus audio box 22 vsl y en fuente por defecto input usb presonus audio box vsl que es exactamente esto de aquí como veis aquí aquí tenemos un fetge dado que el micro estoy utilizando es un micro dinámico con lo cual los 48 voltios aquí no llegan para nada y si lo enchufas es directamente sin el fetge pues te quedarías con menos de la mitad de la ganancia hacemos también un inchi menos a mayúscula de ser a mayúscula porque con una minúscula te da otros datos y ya te dice aquí que en audio tenemos los tres dispositivos que se detectan ahora mismo en esta máquina y que se supone luego lo veremos nos lo detectará en la otra distro que es el linux min 21.2 victoria pero solamente con pulse audio el audio interno lo tenemos aquí la presonus audio box 22 vsl está aquí y el audio de la logite que es la cámara de vídeo pero como vamos a ver ahora su micrófono está deshabilitado nos indica que hay una serie de drivers como veis aquí aquí me dice que alza es una api esto lo remarco porque ya os hago spoilers de que api alza no va a salir igual en el otro sistema y me dice que aquí hay tres servidores de audio el uno el dos y el tres el primero es jack y porque sale jack si tenéis ardor instaláis como yo todo el ecosistema de sonido de audio de ardor kx studio etcétera etcétera vas a tener sí o sí que trabajar con jack porque jack es el que se dedica a hacer los enrutamientos que quiere hacer ardor y luego paywire ya se apaña con jack y con todo lo que encuentra aquí para trabajar él en segundo plano y facilitarnos la vida y aquí pues nos confirma que sí que tenemos activo igual que arriba la 0.3 79 de paywire y aquí es lo que me choca sigue saliendo un server 3 un servidor otro servidor de abrio el tercero que dice que está activo que es pulse audio porque melo de activo cuando se supone que lo dejas inhabilitado o enmascarado si nos ceñimos a las palabritas que salen en la línea de comandos cuando estás habilitando paywire en debian 12 con escritorio plasma porque os recuerdo que con genome ya no va así que no me lleva su propio paywire con pulse audio deshabilitado pero con escritorio plasma tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos hasta ahora y ahora pues no sé si estoy diciendo o voy a decir objetividades o subjetividades tomaslo como mejor os plazca o consideréis oportuno porque ya digo no sé en qué lado voy a estar ni yo mismo pero que digamos que es lo bueno que le encontrado yo a paywire que si arrancas un patch by para ver en modo gráfico lo que tienes pues te lo da todo lo que tengas es aquí esté enrutado físicamente o no porque yo por ejemplo les cram estéreo analógico que lo tengo aquí veis que está enrutado pero ya es no sé si os lo he puesto antes si nos vamos aquí pues está deshabilitado lo tengo deshabilitado veis lo veis aquí donde se está moviendo el ratón paywire ya va a intentar enrutar todo lo que encuentre dejarlo de una manera lógica con ardor una vez lo arrancas te va a hacer lo mismo etcétera 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 hay una serie de módulos midi que no vamos a entrar en ellos pero que veáis que hasta paywire hasta el midi os lo va a poner francamente todo muy a la vista audio interno que se está hablando con el pulse audio jackson que como veis sigue saliendo pulse audio jackson no me voy a seguir planteando el porqué y aquí como veis el audio de escritorio se lo está dando directamente audio box 22 vsl y aunque físicamente aquí ardor el master out solamente lo tenga en el playback no quiere decir que ardor se haya quedado sin audio de escritorio para mí lo más simple sería tirar un hilo de aquí hasta aquí y ya está pero si aquí paywire no lo ha hecho es porque ardor lo tenemos ya perfectamente enrutado la prueba del algodón vamos a poner esto siempre encima ahí está marcado ahora puedo vamos a ver si lo tenemos por aquí me es más fácil hacerlo de esta manera aquí tenemos ardor y ardor se supone que me tiene que dar que me tiene que dar algo de audio de escritorio vamos a fijarnos en esta zona de aquí de audio de escritorio yo lo he escuchado por mi monitorización y también lo habéis visto vosotros habéis físicamente visualmente mejor dicho por el audio del escritorio con esto que quiero decir pues que vais a tener todo muy 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 digamos muy a la vista y muy controlado está en definitiva para mí es en generar la grandeza de lo que se nos viene encima y aún seguirá hablando de paywire como el futuro pero yo creo que es un futuro bastante presente ya en nuestras distros y además pues tenemos que tener presente tenemos que tener presente que a partir de la 24 04 lts de ubuntu creo que ya no va a haber ni rastro de pulse audio va a venir todo con un paywire activo será estará más o menos actualizado con respecto al paywire oficial que haya en estos momentos no lo sé por lo tanto que nos resta ahora pues nos resta solamente irnos a darle a detener grabación porque gracias al dual boot me voy a pasar inmediatamente a linux min 21.2 victoria con solamente pulse audio bueno estamos ya en una sesión dentro de la misma máquina como os he dicho gracias al dual boot con linux min 21.2 pero esta vez no hay paywire no está ni se le espera aunque de momento esto lo vamos a dejar en el aire y pronto vais a saber por qué y para saber por qué pues tenemos que abrir la nuestra querida terminal y tenemos hecho exactamente lo mismo el pctlinfo y como vemos por aquí el inchi menos a mayúscula pctlinfo nos dice que como nombre del servidor es pulse audio y el paréntesis on paywire versión la que tengas si hubiésemos instalado por ppas o me imagino que saldrá lo mismo el día que lo pruebe desde backports pues aquí como veis ni estás ni se le espera de momento especificación de la muestra o sample rate por defecto 44 mil 100 ahí se os va a quedar en por mucho que instale y se caden si historias para vuestro árbol siempre se os va a quedar a 44 mil 100 por aquí de entrada es la muestra por defecto lo digo porque se instalas la primera vez la primera vez paywire se te va a quedar a 48 mil y luego para poderlo cambiar pues ya hay más vídeos al respecto aquí viene una gran diferencia ya más grande con respecto a la terminal que hemos abierto en deviant 12 hace un momento destino por defecto jack fuente por defecto jack en ese caso el destino es out y la fuente sería o entrada y en el inchi menos a no hay mucha diferencia prácticamente los dispositivos de audio son los tres que hayamos visto antes el interno esta vez sale una línea de más me imagino que es aquí me separa el driver específico para este audio interno en el dispositivo 2 sigue saliendo como veis la presonus audio box por lo menos el sistema la detecta y vamos a ver que si la detecta y la vamos a ver un poco gráficamente también la cámara con su micrófono todo metido aquí integrado en la webcam sale por el mismo usb tanto el audio como el vídeo ya lo sabemos los drivers creo que son exactamente los mismos conoce aquí la diferencia es que alza no lo tenemos marcado como api que nos ponía antes la diferencia vuelvo a llegar a este punto en que de ahí no paso sencillamente lo ignoro y por eso estoy al nivel que estoy porque ignoro ciertas cosas aquí alza lo tenemos como un servidor más de audio jack porque sabemos que es consustancial con árdule y tiene que estar lo tienes que instalar sí o sí si instalas ardor vuelvo a repetir ignoro como van sistemas y daos en que no tengáis instalado ardor sino con otros daos pues ignoro si hay que instalar jack por lo tanto por ahí no sigo por este camino no lo voy a escoger y aquí tenemos otro el tercer servidor es el pulse audio ya te lo pone aquí nombre del servidor aquí te está detectando cuatro servidores y aquí es lo que os decía el residuo de paywire la 0.348 que encima dice que también está running como en la terminal anterior hemos visto que allí teníamos en running un pulse audio que se supone que estaba que habíamos deshabilitado en las líneas de comando para habilitar paywire aquí pues volvemos a ese mismo nivel ignoro porque está este residuo aquí de paywire si no no lo estamos utilizando al menos para para lo que nos concierne la parte gráfica primera que podemos andar con este sistema de sonido o con estos servers o como queráis llamarlo como lo gestionamos por por aquí bueno es prácticamente el mismo cambia un poco la interfaz pero prácticamente es el mismo la misma manera como hemos visto antes en plasma en debian 12 plasma para poder actuar sobre nuestros dispositivos de audio de una manera más gráfica veis aquí sí que me detecta el audio box el audio interno donde tengo enchufados con el jack in este pequeñito los altavocillos de pc el audio interno salida de audio interno también que me imagino que debe ser este driver que hemos visto por aquí o este dispositivo mejor dicho pero aquí viene la primera particularidad particularidad o la primera garrotazo el primer garrotazo en la frente y es que sí o sí como has instalado ardor antes por eso quiero hacer unas pruebas cuanto pueda con una distro sin instalar ardor ni nada a ver cómo actúa ese pulse audio antes instalar también pi wire a ver me he quedado ya con la duda si hay que hacer lo que tenemos que hacer aquí que sí o sí tanto en la salida tienes que meter el jack sing y en la entrada tienes que andar con jack source como podéis ver aquí y este es el micrófono este que estoy hablando ahora que por aquí veis que hay un poquito de monitorización y se mueve algo no se me puede ocurrir ni meterlo por el micrófono por audio box 22vsl porque lo pierdo al menos me ha pasado así antes ni tampoco pues puedo dejar por defecto el audio box 22vsl porque porque además es que perdería la enrutación de ardor veis es la pescadilla que se muerde la cola es quizá todo un pelín más complejo pero pero nada más es una complejidad que a la que te pongas aquí a andar con un sistema en pulse audio pues lo vas a controlar igual pero ya digo es muchísimo más complejo en este fondo y quizás la forma también respecto a pi wire que es lo que ya estoy adelantando me acontecimientos nos facilita más la vida y que queda por enseñar por aquí aquí como lo ves en plan gráfico que que patch by tiene si es que además tienes carla ignoro si aquí podríamos poner un por ejemplo un qpw graph pues muy sencillo porque qpw grabas pone en la barra de título que es un patch by para pi wire es que lo dice bien claro si aquí no hay par y wire aunque tengamos ese residuo loco que nos aparece aquí lo veis aquí abajo en la terminal en este server 4 pues no voy a andar haciendo experimentos y menos ahora que estamos en la la distro que tengo yo como distro de producción musical que es que cuando no quiero saber nada de actualizaciones que me puedan romper ardor pues me vengo aquí a acabar de hacer los trabajos y aquí no tengo ningún problema y esto lo más espartano que hay nada más tienes la fuente jack source el jack sing el capture es el micrófono system capture es el micrófono es así y este es el playback de mi sistema donde yo aquí va a parar todo lo que quiero monitorizar por los auriculares que no necesariamente es el audio de escritorio pero no necesariamente ya digo porque aquí como podéis ver estoy grabando con el micro pero no estoy mandando nada a obs por donde la única manera que es por donde puedo mandarlo que sería en ajustes en audio pues cambiar los dispositivos de audio por aquí lo dejo en defecto por aquí me curo en salud y sé que hoy que no acostumbro a hacerlo con esta máquina pero hoy os estoy grabando algo con el obs de aquí eso sí no puedo habilitar la webcam aquí dado que no puedo hacer más pequeño obs o no sé dónde va a parar la webcam a través de obs en cambio por aquí la controlo y sé que en un momento dado no os voy a tapar nada y ahora vienen pues ya las conclusiones las conclusiones para aquí ya que estamos aquí en un sistema pulse audio solamente hay una razón pura y dura para seguir aquí una y es si trabajas con ardor si no trabajas con ardor estás con otro dao vuelvo a repetir no voy a conjeturar porque no lo he probado ignoro si vais a tener problemas pero lo más lógico es que con daos tipo reaper o algo si no necesitan de jack porque no son consustanciales como lo es con ardor dado que ardor y jack están programados por el mismo equipo bien viene de la misma fábrica para entendernos tanto ardor como jack y me imagino que en su momento ya se cargarían las pilas con respecto al paywire que cada vez va a estar más presente ya digo que quede claro que solamente tengo una razón de peso para mantenerme en un pc o el mejor dicho en esta partición y con esta distro a modo de producción musical exclusivamente con ardor porque he tenido y hemos tenido aquí ya pluralizo auténticos problemas cuando hemos tenido en él y no hace mucho creo que nada más se nos ha estabilizado o al menos a mí se me ha estabilizado paywire con ardor y todo su ecosistema en las dos últimas actualizaciones lo de antes era horroroso perdías el módulo de exportación allí no detectaba no detectaba nada se quedaba la ventana catatónica en blanco yo he perdido muchas conexiones midi o muchas ya ni siquiera me llegaban a arrancar en fin mucho problemático problemática que lo he probado obviándolo estando solamente con el viejo jack con pulse audio en el fondo por aquí detrás no pululando pues como server de audio y ya con la digo y para el otro pues la conclusión es muy sencilla para el otro oye usad paywire que no os vais a arrepentir y acabáis de ver un ejemplo en la secuencia que tenemos grabada anteriormente con debian 12 paywire aquí es indistintamente que sea plasma sea genome sea lo que tengáis y para los que tengáis otro tipo de paquetería me imagino que paywire os debe estar funcionando de maravilla así que la conclusión es esta para todo lo demás paywire producción musical si sois acérrimos de ardor meteos una partición con una distro exclusivamente con pulse audio es así de claro no hay más y cuando paywire esté ya al 100% pues ya hablaremos si sean los por muchos problemas se han solucionado así que amigas amigos aquí lo dejo ya no me enrollo más nos vemos en el siguiente vídeo tened mucha salud haced mucha salud y nos podremos seguir viendo así que hasta pronto adiós